hola hola amigos estamos aquí vamos a entrar a la calle segunda vamos a ir ahorita con dirección a FEMCO hubiera ido aquí a la FEMCO del Soler vamos a ir por aquí a la calle segunda vamos a ver ahorita por donde vamos segunda o la cuarta la cuarta creo que nunca le he agarrado aquí ahorita vamos a bajarnos yo creo que no vamos a ir a la cuarta pero por la otra 19.20 aquí el dólar aquí está el parque, hubiera ido por ahí no sé por qué no vamos a ir por ahí me van a caer por la mutualismo estoy pensando todavía si sí o si no no, vámonos derecho vámonos derechito y ahí está la catedral y remios está la catedral Miguel F. Martínez vamos a ver trabajar, no se mira no se mira trabajar el amigo este y ya la quebré todo porque no se va a caer la cabeza de Chihuahua hay que seguirle amigos vamos a ver aquí venimos aquí es la plaza Santa Cecilia la plaza Santa Cecilia amigos, no pasamos la revolución no alcanzamos a pasar la revolución San Diego avenida revolución librería libro mundo la casa de sus sueños ahí se mira ahí en el letrero ese grande que se mira abajo del letrero de San Diego adelantito la casa de sus sueños frente al mar en Rosarito Beach teléfono teléfono 664 200 2939 o sea 200 2939 para si alguien quiere su casa de esas ahí está el número yo no tengo presupuesto para eso pero a lo mejor alguien sí esas personas que viven en Estados Unidos y quieren hacer su vida acá ¿cómo le hago aquí? me tengo que ir para acá amigos vámonos para acá para no apurarnos ella se puso y el otro también vámonos a la otra esto amigo qué pedo mi direccional ponen amigos pero pues bueno yo la aceleré pensando aquí para allá nunca me imaginé que iba a entrar en la gotera yo aquí sí me voy para acá no sé si por ahí se pueda también pero vámonos para estos rumbos segunda tercera y hasta la otra cuarta esta esta es la o campo creo ahorita vamos a ver cuál es ya quebré todas las galletas del Javi todo por poner la camiseta no la miré y me senté y la quebré la verdad muy bien hechas las galletitas y aquí le vamos a dar vuelta mano izquierda la faccionaria del valle ahorita voy para estos rumbos pasea de los seres para aquel lado yo voy aquí por la del Costco Sánchez Tawada amigos por la Sánchez Tawada Emiliano Zapata puta mano huele río vámonos para acá vámonos para acá tacos tacos tijuana tijuanaero tijuanaeros tijuanaero quién sabe placita la 7 ermelindo galeana hermenegildo no sabía que estaba ese nombre hermenegildo galeana la galeana por lo regular es galeana para acá me la galeana y lo que me es galeana Gracias por ver el video Gracias por ver el video